¡Suscríbete! Carlos Morales Se puede robar precisamente una sonrisa a la persona más hermética y antipática del mundo Y el ideal para mí sería que con una sonrisa, 26 millones de colombianos algún día pudiéramos decir que estamos en un país en paz Me acabo de erizar Sí señor, mírame Si hay una cámara cercana es correcto, no, ya no, eso es rápido Pero Carlos, no, en serio, en serio me acabo de erizar No, Carlos, ¿cuántos años tiene Carlos? Tengo 26 años 26, Carlos, lo que acaba de decir es muy lindo Ese es el deseo de todos los colombianos Sí señor Ojalá, ojalá, Carlos, muchas gracias, Carlos, suerte Gracias por llamar Suerte Gracias por llamar a todos los colombianos